Tenemos también algo muy importante en cuanto a responsabilidad social y es la familia Operación Sonrisa, que es una nota muy interesante de esta fundación que hoy está en las mañanas con el otro. La fundación Operación Sonrisas lleva más de 20 años velando por que los niños con paladar hendido y labio fisurado, pertenecientes a familias de escasos recursos, puedan sonreír. Hemos tenido la satisfacción de dar una cobertura casi en el 80% del país en el desarrollo de nuestras jornadas quirúrgicas y una atención integral desde el 2002 acá en Bogotá y desde 1995 en Boyacá con pacientes de las regiones donde tienen la oportunidad de recibir un tratamiento por cada una de las especialidades que requieren para su rehabilitación e inclusión social. Durante el tiempo que llevan al servicio de la población más vulnerable, miles de pacientes se han beneficiado con su ayuda. En parte quirúrgica tenemos más de 19 mil pacientes atendidos en todas las regiones del país. Además de recibir atención quirúrgica, también reciben diferentes tratamientos según las necesidades que requieran cada uno de los pacientes. Especialidades como cirugía plástica, pero adicional a eso necesitan fonoaudiología, psicología, toda la atención en odontología, incluyendo ortopedia, ortodoncia. Son una gran cantidad de profesionales que voluntariamente adicional nos apoyan atendiendo estos niños. Para los niños la satisfacción más grande es poder mostrar al mundo su inocencia a través de su sonrisa, lo cual es gratificante para todo el equipo médico que diariamente les devuelve esa alegría a sus rostros. Son muchas, muchas las satisfacciones, pero seguramente lo más emocionante para uno es recibir un abrazo, un beso de ese bebé o de ese niño que va creciendo, o las gracias de los papás sin que nosotros lo estemos esperando, pero finalmente es sentir el corazón grande de todos nosotros por lo que podemos hacer gracias al apoyo de tantas personas que se unen a nosotros. Lo más importante para las familias beneficiadas es que el único costo que les genera esta ayuda es el de ver felices sonriendo a sus hijos.